Muchos sin quitar ojo a los que corren, nadan y juegan por una medalla, otros arena y playa y nosotros siguiendo las tendencias. Estamos de vacaciones pero no podíamos perder oportunidad. Y es que Nike relanza su línea Sportwear y la presenta en aquellas ciudades europeas que fueron olímpicas. Nos vamos a 1992, la tienda temporal que abre en Barcelona en calle CAI 14, donde vemos, tocamos y te mostramos los clásicos remasterizados de una colección sin desperdicio. Para inaugurarla, convoca un concurso. El estilismo para un editorial de moda. Los protagonistas, los alumnos de cuatro escuelas, Esdi y Ede, Bau y Felicidad Dulce. Un perchero lleno de prendas Nike y 10 minutos para buscar un concepto, probarse ropa y posar nada más y nada menos que ante Paco y Manuel. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí este ejercicio de creatividad. Nuestra enhorabuena para todos los alumnos y la presentación de esta tienda que estará abierta tres meses. ¡Nos vemos en septiembre! Buenos días, buenas tardes, buenas noches.